Hay guerra y ya hay especulaciones de supuestas predicciones relacionados con Moni Vidente, La Reina Isabel y con Bad Pony. Con este último se dice que hay una verdad detrás del último tour del mundo del conejo malo. Así como lo menciona en el video del promocional de su última gira, donde revela que el mundo se está acabando y el tiempo es muy corto, por lo tanto es urgente hacer una última gira. Otro hecho es que en su canción 120 se puede ver detrás del video escenas apocalípticas como si la humanidad desapareciera. O si no crees en las predicciones, en otra canción de nombre Antes de que acabe, se dice que algo se puede acabar muy pronto y nos muestra una ciudad destruida como si algo catastrófico hubiera pasado. Pero espera, aún hay más, pues se rumora que Bad Pony es parte de una agenda de la élite y planean hacer algo terrible que sucederá muy pronto, así como lo hicieron con la pandemia. Y por si fuera poco, Benito ha dicho en sus transmisiones que él usaba cubrebocas antes de que sucediera la pandemia, porque afirma que ya sabía todo lo que iba a pasar, al igual de que todos vamos a morir y que ya todo lo vio a color y en 3D. Otra de las razones por las que se dice que Bad Pony sabe de muchos de los hechos que pueden ocurrir es porque en su último concierto mostró imágenes de un mundo en total devastación. ¿No crees que ya es mucha coincidencia? ¿O tú no crees en las predicciones? Déjanos tus comentarios. Yo soy Gilma Treviño y esto es Inciso 1.